¡Aquí sí estamos en Guerreros, señores! ¡Aquí todos nos tiramos! ¡Aquí somos especialistas! ¡Somos los originales en toda la República! ¡No bailan la iguana, pero aquí en Guerrero! ¡Aquí vamos a bailar la iguana, en Guerrero! ¡Sí, señor! ¡Aquí sí bailamos la iguana, señores! ¡No como en Chihuahua y Sonora, en Nayarit, en Michoacán! ¡Aquí estamos en Guerrero! ¡Hora, hora! ¡Hora, hora! ¡Ándale, ándale! ¡Órale, paisano! ¡No me hagas quedar mal! ¡Dije que en Guerrero todos bailamos la iguana! ¡Hora, hora, hora! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Aquí en Guerrero somos iguaneros, señores! ¡Miren, miren! ¡Así, así, así! ¡Todos bailamos la iguana! ¡Todos, todos, todos! ¡Aquí sí nos miren! ¡Iguanas donde quieran! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es que están en Guerrero, señores! ¡Están en Guerrero! ¡Miren! ¡Aquí todos le hallamos! ¡Todos le hallamos! ¡Somos iguaneros! ¡Miren, miren, miren! ¡Y aquí todos quieren demostrar sus pasos! ¡Vean! ¡Vean nada más! ¡Que no es chisme! ¡Ay! ¡Todos somos iguaneros, señores! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Vean, vean! ¡Mira, mira, Pancho! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Y es que aquí aunque no te guste bailar y todo, como en todas las fiestas, se baila la iguana! ¡Vamos, se tira! ¡Mira, Pancho! ¡Este Pancho Marván! ¡Y miren! ¡No, si aquí está el más chimuelo! ¡Más catuercas, señores! ¡Miren! ¡Eso! ¡Hasta que matata! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra iguana! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Arriba, guerrero! ¡Puro guerrero, pernijo! ¡Miren! ¡Esta iguana sí está corriosa! ¡Eso se parece a mí! ¡Y yo ya la bailé, eh! ¡Ya la bailé! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Arriba, guerrero, paisas! ¡Y es que aquí sí se baila la iguana, guerrero! ¡En cualquier otro estado de la república no se baila! ¡No la saben! Aunque la toque el grupo, pero... ¡Pero aquí sí! ¡Ahí va el regidor, Dani! ¡Ahora! ¡Chequen a este chamaco! ¡Chequenlo, chequenlo, chequenlo! ¡Y miren a la dama también! ¡Miren a la dama! ¡Miren! ¡Ahí estamos en guerrero! ¡Puro guerrero, paisanos! ¡Vamos! ¡Allá en Estados Unidos los guerreros no nos hagan quedar mal! ¡Bailen la iguana! ¡En los paris! ¡Vamos! 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 Ya vieron Ya vieron la iguanería Hasta yo me venté señores Y es que aquí en Guerrero